Dreamweaver en la versión CS3 ofrece bastantes cosas buenas. La verdad que ha mejorado, por ejemplo, la integración con el resto de programas de la suite. Eso es una constante en el CS3. Ha sido fantástico que Adobe se juntase con Macromedia porque la integración entre distintos programas, la verdad que ha mejorado mucho. Dreamweaver es el mejor programa que hay ahora mismo para generar contenidos HTML, PHP o cualquiera de los lenguajes de programación. Entonces esta formación, estos vídeos, están pensados precisamente para eso. Por un lado, para gente que no sepa absolutamente nada y que pueda crear sus propios contenidos al terminar el curso. Y por otro lado, también para gente que sepa programar pero que no sepa manejar el programa para aprender todas las posibilidades que da. Si yo ahora mismo tuviese 20 años y me estuviese planteando a qué me iba a dedicar, como hice en mi momento, es que no lo dudaría. O sea, me dedicaría a comprar sistemas de videoaprendizaje y me dedicaría a aprender todos los programas que necesité años para aprender.